Yo, papi, what's up, todo, Tony Brenda, the money maker, vamos a meterle bien duro esta pendeja, you know what I mean, we take it over, I did nothing you can do, papa, very simple, we gonna go through hell, grab the devil by the ones, drive him up, sit him down, well, guillao de gantes, bien guillao de maleantes, tres puñetas no importa tú, tres puñetas no importa tú, Tres puñetas me importas tú, en estos locos yo soy más que tú. Pero todos saben de mi oficio bandolero, que tuve que dejarla se omar a mi libero. Yo no soy exclusivo a la coma y se lo dijeron, que a sus amiguitas en mi ausencia le comieron. Ya no siento celos, que te vi con felos, pero la calle es mía. Y eso tú por el sello me quitaron los zapatos, toda la frente y la camisa. Pero de triste pasado recuerdo que da sonrisa. Pero primo tú me avisas o me pagas las divisas. Si no para el infierno yo te voy a dar la visa. Bien guillao de gante, bien guillao de gante, bien guillao de maleante. Bien guillao de gante, bien guillao de gante, bien guillao de maleante. Y tres puñetas me importas tú, tres puñetas me importas tú. Tres puñetas me importas tú, en estos locos yo soy más que tú. Y tú que lo que lo que, aquí no te aloques. No sé que te estás buscando una pesta y no de cigote. No sé que te clava ni se la clava. Yo sé que trabaja mamón y palca y guanajo en Puerto un carajo. No se te olvide que somos americanos. No sé que es la masiquita, esta fue la sonrisita. No de la música, somos los puros ricas. Bien guillao de gante, bien guillao de gay. Bien guillao de gante, guillao de maleante. Bien guillao de gante, bien guillao de gay. Bien guillao de gante, guillao de maleante. Tres puñetas me importas tú, tres puñetas me importas tú. Tres puñetas me importas tú, tres puñetas me importas tú. Llevo en estos locos yo soy más que tú. Salgo mañana, llegué temprano, trate la cámara para la foto. Primera parada, vi pa' el foto con el cordillo. Yo quiero una foto, dale pa' casa que vuelve la mami. Esto en serio, pincha pa' loco, aunque crean que yo soy un loco. De ser a mami, yo quiero una foto. Me fui para el mola, comprarme zapatos con mucho respeto. Mantendo un pato, medio bien locato, lindo lo loco. Por eso contigo yo quiero una foto, me fui pa' la disco. Me di unos pocos, se me treparon todo y todo el coco. Le vi culo grande, me imagina el toto. Le dije, mamita, te tiro una foto. Tony prenda, the money maker. Vamos a meterle bien duro a esta pendeja. He gonna conquer the world on whatever.